Empate en el Clásico. Santa Fe empató 0 a 0 con Millonarios en la fecha 3 de la Liga Femenina 2021. Verá su resumen y análisis aquí en Santa Fe Noticias 2021. Comencemos. En el primer tiempo Santa Fe inició chocando con muchas faltas y atacando, pero con el pasar de los minutos Millonarios se fue acoplando al partido. Santa Fe tuvo una presión alta y recuperó muy bien. También estuvieron ordenadas, se acercaron al arco rival, pero les faltó el último empujón para hacer el gol y no permitieron que Millonarios llegara a su área. En el segundo tiempo ingresó Gabriela Huertas, Amanda Peralta e Iván Chacón. Santa Fe perdió movilidad con la salida de Tatiana Arisa, pero intentó con remates y transiciones. En el minuto 63, en un remate de una jugadora de Santa Fe, pega en el palo. Con Iván Chacón, Santa Fe fue más móvil en las bandas. Y en los últimos minutos, Millonarios se replegó y se dedicó a defender.